Después de largas negociaciones con Estados Unidos, México logró adquirir 10 aeronaves Hércules C-130A. Así, el 18 de diciembre de 1987, el primer Hércules C-130A, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, aterrizó en la base aérea militar número 1 Santa Lucía en el Estado de México. Esta aeronave tuvo la matrícula 10608. Las aeronaves restantes fueron entregadas en enero del siguiente año. De esta forma, se dio inicio a una larga y brillante trayectoria en la historia de los transportes pesados en la Fuerza Aérea Mexicana. Originalmente, los Hércules pertenecieron al Escuadrón Aéreo de Transportes Pesados 310. En 1998, dicho escuadrón fue dado de baja y el personal y las aeronaves fueron agrupados en el Escuadrón Aéreo número 302. En 2001, se adquirieron seis Hércules más, dos de ellos C-130E, israelíes actualizados al estándar H. Las otras cuatro aeronaves son del tipo C-130K provenientes de la Royal Air Force. Los C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana realizan misiones de puentes aéreos en caso de desastre y misiones de transporte de personal y transporte de equipo, inclusive de helicópteros y vehículos blindados. En diciembre de 2007, se celebró el 20 aniversario de la llegada de los C-130 a México en la base aérea militar número uno.